Había evitado ver la nueva película de Thor porque lo que me habían dicho de ella no me generaba confianza. Creo que vender una película como Debes apagar tu cerebro para disfrutarla no funciona tanto conmigo. Incluso preferí primero ver la secuela de los Minions, y después de ver la nueva aventura de Thor, ¿saben qué me sorprendió? Que quizás me dieron más risa los chistes en la película de las píldoras amarillas de Illumination, lo cual apesta porque yo sí esperaba algo de esta película. Iba a empezar este video hablando sobre los serios problemas que ha tenido Marvel en su fase 4. Si bien hay uno que otro proyecto decente, es obvio que están cambiando la calidad por cantidad. El tono inconsistente que existe entre sus producciones está dejando algunas grietas que si no se resuelven, terminarán en un desastre narrativo. Pero eso, sumado al escándalo que surgió con los empleados de los efectos visuales a quienes se les explota por la cantidad de proyectos y el corto periodo de tiempo, da material para un video aparte. Así que solo diré que con Thor 4 confirmó algo que se veía venir desde hace tiempo. El MCU no tiene una dirección clara y eso lo está matando. ¿Prueba de esto? En su segunda semana de cartelera, la película tuvo una caída del 68% respecto a su primer fin de semana. Uno de los más altos en toda la franquicia. Pero bueno, aquí va mi opinión en FA y sin spoilers porque tenía que sacar el odio que me provocó la película de una manera, entre comillas, sana. Esto es post-endgame y Thor es uno de los personajes que han estado literalmente desde el inicio. Lo que más me emocionaba por los avances y spots eran dos cosas. Ver la recuperación de Thor al estilo de Mystery Increíble, no solo en el aspecto físico, sino también en un nivel psicológico y sus aventuras junto a los guardianes de la galaxia. Y aquí va la primera excepción de la película. Todo eso pasa en una narración en voz en off de Korg, el personaje hecho de piedra que casualmente es interpretado por Taika Waititi. Si esperaban que los guardianes estuvieran involucrados en la historia, váyanse conformando con poco más que un cameo. Y lo peor es que nos dicen que Thor sigue pasando por mucho dolor, pero literalmente solo lo dicen y convenientemente ponen a Thor chillando de fondo. Es como de, oye Taika, chía tu narración pa, pero ¿sabes qué sería genial? Que nos mostraras una mierda de lo que supuestamente está pasando Thor. Este personaje perdió mucho en sus últimas apariciones, así que sería interesante que se lo tomaran un poco más en serio. La película es rara porque inicia presentándonos al villano genérico a vencer en esta aventura, interpretado por el Sigma Mell definitivo Patrick Bateman, y vaya que lo hace bien. Pero después de haber establecido un tono, salta otro bruscamente que parece una mala parodia de una película de superhéroes. Pero supongo que esos ahora son los estándares de Marvel. Muchos cederon Thor Ragnarok, pero hasta yo puedo admitir que me gustó porque sabía balancear una historia interesante y a su vez humor hilarante de una manera que funcionaba, se sentía fresco, era como saber combinar las cantidades adecuadas en un muffin, además de que estaban personajes como Hulk y Loki que le sumaban a la historia. Pero aquí, la cantidad de humor es desmedida, y lo peor es que ni siquiera son buenos los chistes, es incómodo, repetitivo, personas diciendo lo que otro personaje acaba de decir, solo de una manera distinta esperando a que dé gracia. Y lo siento, pero simplemente no la da. Me gustó la reinvención del personaje en 2017, pero supondría que después de todo lo que pasó con él en Endgame, ya no sería el payaso estúpido que no se puede tomar en serio ni 5 minutos, y eso duele. Esta película es tan insípida que hizo que los fans comenzaran a valorar la primera película dirigida por Kenneth Branagh, quien le da cierto tono shakesperiano al relato, y si bien usaba humor, en los momentos dramáticos era bastante efectivo. E incluso si nos ponemos a analizar la película, el manejo de la cámara del director hace que los momentos entre personajes se sientan con esta carga dramática. La relación entre Jane y Thor se construye, y en el final, el héroe hace el sacrificio de romper el puente del Bifrost, sabiendo que esto implica no volver con Jane, pero lo hace por su pueblo, porque pasamos de un dios arrogante y estoico a un rey humilde que aprendió a ser digno. A eso se le llama arco de personaje, algo que... no tiene esta película. Sinceramente, después de la primera película individual y Avengers, pareciera que Marvel no supo qué hacer con el personaje, y otro aspecto que debo reconocer, es que por momentos los efectos de una película de 11 años atrás son mucho mejores que los que nos muestran aquí. Marvel durante la última década nos deslumbró con sus apantallantes y bien logrados efectos visuales. Incluso para esta película se utilizó la tecnología Stagecraft, la misma que se usó en producciones como The Mandalorian o The Batman, pero de alguna manera se siente plástico, se mira barato, no te permite irte de lleno en una experiencia inmersiva en el apartado visual. Pero en parte esto es gracias a la iluminación mal implementada. Al inicio no sientes realmente que Thor esté en otro planeta, sientes más que está en el set de un comercial de barritas deportivas o algo por el estilo. Y no es la única ocasión en la que se puede ver que no se pulieron los efectos lo suficiente. Incluso estas imágenes se hicieron virales la última semana, criticando los efectos digitales de la película. Pero los malos efectos no afectan tanto como una mala historia. O en el caso de la cinta, un guión que no parece ir a ningún lado. En Ragnarok teníamos la inminente destrucción de Asgard, y pese a la comedia, sentías que esto tenía un peso dramático, que a sus personajes les importaba. Aquí realmente, nada importa. Jain se hace la poderosa Thor porque tiene cáncer, pero ¿qué nos importa eso? Pónganle más chistes. Hay un asesino de dioses, cuyas acciones podrían incluso poner en peligro al pueblo de Asgard, pero eso no importa, sabemos que no pasará nada. Solo lo vemos, dice que mataron a un dios en la película, y el resto nada. ¿Dónde está la masacre? El personaje de Gore es uno de los más interesantes, y Christian Bale parece ser el único que se preocupa por actuar en la película. Y de verdad me encantaría que el personaje hubiese estado en otra cinta. Aquí se siente desaprovechado, y su tiempo en pantalla es mínimo. No es Gore el carnicero de dioses, es más bien Gore el secuestrador de menores. Me habría encantado sentirlo como una amenaza latente para Thor. Solo hay una secuencia en un espacio onirico y sin color, donde este, por así decirlo, tortura a Toribio y compañía. Pero esa es la única escena que puede decir que se siente como si la película se estuviera encaminando a un tono más serio. Después de ello, pues tenemos más de lo mismo. Chistes y colores. Días antes de su estreno, el propio Chris Hemsworth declaró que esta película es lo que podría haber hecho un niño de 7 años. Y después de verla, creo que no estaba tan equivocado. Hay un chiste que se hace con unas cabras que sí me llegó a dar risa. Obviamente las primeras 4 o 5 veces que lo hicieron. Llega un punto en la película en el que solo puedes mirar a la cámara imaginaria y pensar Wow, por septuagésima vez la cabra mitológica acaba de gritar históricamente. No lo puedo creer. Este debe ser el pináculo de la comedia americana. Te amo, Kaita Oittiti. Pero mi pregunta aquí es ¿Podemos culpar a Taika de todo? Con cintas como What We Do In The Shadows y Jojo Rabbit, Taika sentó las bases para lo que es su carrera actualmente. Es más que probable que Marvel quisiera la película lo antes posible y esto lo haya forzado a terminar un guión sin pulir, con una historia vacía que se siente mediocre. No hay corazón en esto. Parece un especial de Saturday Night Live de lo incómodo que puede tornarse. Incluso me atrevo a decir que Taika tomó el trabajo como encargo y con el dinero que le pagó Disney podrá hacer proyectos más pequeños y personales. Respecto a sus personajes, no hay mucho que rescatar. Supuestamente Thor está en un viaje de descubrimiento para saber quién es, pero el gran desarrollo que le dan es regresar con su ex. Aunque no les miento, eso le pasa a muchas personas en estos días. Natalie Portman no sé qué le pasó. En todas sus escenas parece un pez fuera del agua. Está con la cara que pones cuando te tomas la foto familiar en Año Nuevo y tienes que fingir que los tamales y el champurrado que te atragantaste hace 15 minutos no te están haciendo efecto y piden a gritos salir. Y no quiero dar spoilers, pero pasa algo con su personaje que se supone debe ser impactante para el espectador, pero yo solo estaba con la cara de burro mirando la película esperando a que este insufrible tormento llegara a su fin. Luego hay canciones de los gansos rosas, solo porque sí, es como si Taika dijera oye, ¿recuerdas esta canción? y procede a poner 15 segundos de Sweet Child O' Mine o Paradise City. Este tratamiento musical me recordó un poco a cómo se usó la música en la primera película de Suicide Squad. No contribuyó mucho a los momentos en los que es utilizada. Creo que Taika quiso hacer algo parecido a James Gunn en las películas de los guardianes, pero simplemente no se siente orgánico. Tampoco sé por qué nos vendieron esta película con una vibra retro y ochentera incluso en la fuente del título. Sin lugar a dudas y de manera no irónica, los créditos al final de la película son de lo mejor que tiene. No sé quién haya sido el animador, pero se la rifó. Corgi y Valkyria no aportan nada realmente, incluso esta última hasta como que le da huevo a acompañar a Thor en su cruzada final. Y si a ella no le importa, a nosotros como audiencia mucho menos. Es una película que si bien puedes llegar a disfrutar, se te olvida en cuanto sales de la sala. Y sé que estamos acostumbrados a productos genéricos de superhéroes, pero sinceramente siento que esto cruza la línea. Otro aspecto que desde mi perspectiva está desaprovechado, es el de la mitología y los múltiples dioses que vemos en la cinta. De hecho me sorprendió no ver a ningún dios egipcio porque creí que de esa forma podríamos relacionar un poco todo este quilombo con Moon Knight, alias mi compa loquito del centro con doble personalidad. Pero bueno, allí van dos horas de mi tiempo que no volverán. Y que en última instancia tampoco nos dan pistas de la historia más grande que está contando Marvel. No está buscando algo digno del Oscar, pero sí es un insulto como espectador que una película con el único fin de entretener no lo haga. Y respecto a las escenas post créditos, son terribles. Creo que en síntesis, eso es lo que pienso respecto a la película. ¿Resultó una decepción? Desde luego. ¿Ya me lo esperaba? Sinceramente no. Tenía mis expectativas bajas, pero aún así creí que me sorprendería. A pesar de todo lo que hemos visto de Marvel en los últimos meses, creo que nadie puede negar que de Batman es lo mejor que hemos visto del subgénero de superhéroes en el cine. ¿Y saben qué es lo peor del asunto? Que se hizo con menos dinero que Thor 4. Y creo que todos sabemos qué película envejecerá mejor. La única forma en la que creo que Marvel cambiará su forma de hacer cine es cuando la taquilla comienza a tambalear, cuando el público demuestra que ya no se conforma con cualquier producto mediocre. Porque créanme que en este punto estoy seguro de que Disney es capaz de sacar una serie de las caras gritonas en Disney Plus y solo porque tenga el logo de Marvel va a tener audiencia asegurada. Ok, por el momento ya llevo dos videos hablando sobre superhéroes así que no quiero desgastar el tema. El siguiente video será uno que llevo preparando desde hace tiempo. Sé que les debo los análisis a profundidad de películas como The Suicide Squad, las pelis de Venom, de Batman y obviamente Doctor Strange 2. Y no se preocupen, esos videos llegarán tarde o temprano. Recuerden que también está pendiente el video hablando sobre las fallas que está teniendo Marvel con la fase 4. Porque en serio, ¿ustedes no notan que las historias no están llevando realmente a ningún lado? Incluso creí que Shang-Chi podría hacer aparición en el multiverso de la locura por el final de su película. Creo que no hay cohesión y los proyectos más que parecer que nos cuentan algo en conjunto como las primeras fases, solo son historias que sirven para presentar personajes, pero no tienen mucho más que ofrecer. Pero ya me estoy adelantando, de eso hablaremos en ese otro video. En este quise ser un poco breve y quejarme libremente de Thor Love and Thunder, porque créanme, no vale la pena y teniendo a Christian Bale, uno de los mejores actores de su generación, lo desperdician de una manera imperdonable. Eso ha sido todo por este video. Mi nombre es Izby Onira, estoy escribiendo esto a las 4 de la mañana y solo quiero ir a dormir pero no puedo. Odio la universidad. Chao.